¡Hola! Ustedes saben, todos los años que hacemos una feria de Lidio, el año del séptimo año ya lo hacemos. La feria está en el sector de entrada, que era de Jamensito. Después ustedes van a pasar con ese año a ver, hay un montón de libros, para que puedan ver, y si quieren ver uno, y si quieren comprar uno. Los Lidios son 4, 4 y los son 6, 6 y los son 8 y 8 y 10. ¡Hola todos! No, no, mi mamá me dice que no me debe decir así. Ah, mi mamá me dice, mi mamá me dice, mi mamá me dice. Es que no sé, soy otra cosa. ¡Ya cálmense! ¡Ya tengo que decir, mamá! ¡Tengo que decir, panzón! No, no, yo no soy panzón, estoy panzocito. ¡Miren, miren, traigo la mochila nueva! ¡Hola, Marisa! Estamos hablando de la señora Sandra Carradini, ustedes la conocen, fue maestra seguramente en el camino de algunos de ustedes, muchos de ustedes, bueno la señora Sandra es escritora además de seño justamente, ella dice que hay que seguir los sueños, ella piensa que hay que seguir los sueños que está segura de eso, no solamente lo piensa, y ella traduce sus sueños a través de las palabras por eso es que escribe, nos va a contar un poquito de que se trata su segundo libro que se llama que postura era de sueños. Pero bueno, como a todas las señoritas, porque a todas las maestras me gusta escribir, y yo sé que a muchos de ustedes todavía, a veces en un barrio libre, miro a la mamá, a ver por el asiento, como charlar con sus amigas, como mirar películas, veo situaciones de que no se dejaron, y después me gusta llegar a casa y escribirlas. A veces sueño, tengo sueños, sueño mientras duermo, y cuando me levanto digo, ¡qué bueno! y me pongo a escribir cuando me levanto. Bueno, si hay alguien que mira eso con otros ojos, al rato de aprender a mirar, como les contaba la señora cuando yo hablaba ahorita, es que está muy bueno eso de aprender a mirar y mirar con otros ojos, tener varias miradas. Siempre hay alguien que ve eso, que lo estás haciendo y que te dice, dale, pero eso es lindo, por qué no lo llevás, vos te levantás, escribís un relato que a vos te parece que está bueno o que vos querés expresar y contar algunas cosas, pero después de eso, llega a un gran editorial. Ahí lo lee una señora o un señor, que se llama editor, y que corrige todos los errores de datos del tiempo como te corrige la señorita de lengua. Más o menos así, porque lo grande también nos equivocamos, no es que uno escribe con acento sin acento, pero hay formas de expresión que no son correctas, desde lo que uno escribe hasta el libro, la hoja del libro. Y después, lo más difícil, si se trata de libros para chicos de libros infantiles, hay que encontrar alguien que plasme en imágenes lo que el autor del libro trató de expresar. No es fácil, no es leo un cuentito y hago el dibujo. El ilustrador tiene una tarea bastante complicada, porque tiene que leer el texto y tiene que mostrar en el dibujo todo lo que no se ve en texto. ¡Gracias! 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 Y le decimos muchas gracias Bueno, se emocionaron las dos Bueno, no puede ser de otra manera, ¿eh? Un aplauso de nuevo a la noche Gracias por ver el video Gracias por ver el video